no en esta cabaña que va a hablar de nuestro trabajo que es para un patrón que nos está tratando muy bien y que está pagando un servicio profesional no apoyó tampoco me quiero separar de este viejo laneta que dicen los camaradas que lo vieron triste en el vídeo en el nombre camarada hasta va a recular para atrás del gringuito porque hey hola ando rango hey thank you very much unos vistecitos no unos huevitos mi papá con sus frijoles a comer pa y siempre este es su vicio miren bueno aquí vamos con el otro saludo la página número 5 enviamos saludos a pero quiero darle un premio a ciertas personas igual y no sea mucho pero me salió a mí a mi apá del corazón a mí la mira me agarró 300 veces así pero jamás me domó a mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio te los cobraré a sus paisanos pero antes de esto piensen que hay algo que les quiero decir como le digo yo aquí era algo random le digo si yo voy con el doctor y el doctor me dice que sale tanto la operación pero voy a ocupar este hilo especial para costurarte y le digo no cóbreme más barato mire aquí traigo este mecate no porque me está pagando ok con ese mecate voy a hacer esto también ese silicón lo voy a poner al rato se va a descomponer y sabe que va a decir el dueño va a preguntar oiga y quién hizo este trabajo no pues me lo hizo carlos nombre aquí le pusieron material que era para tina aquí tenían que haberle puesto de este mire y el y el el amigo el de eres va a decir no pues sí sí tiene razón no puso lo que es pero lo voy a explicar por qué pusimos eso todos nosotros tenemos que ser yo soy muy estricto en mi trabajo si no se hacen las cosas como yo digo y como debe de ser y como está calculado no hago nada sale vamos a que el viejo conteste su llamada porque como le llama mire es su chica su chica es su chica conteste le conteste le ah bueno pues la tienen castigada y así están las cosas con el gringuito amigos es chambón pues y él básicamente aquí en esta casa está solamente para traer material no para decir no sabes que este a este poste no lo quiero este poste lo quiero de diferente lo quiero de otro material algo que él no sabe o algo que él considera que es barato porque él siempre dice sí pero es barato esa es su palabra de él y nosotros le decimos sigue sí pero es barato ocupa las cosas baratas y siempre en tu casa no en esta cabaña que va a hablar de nuestro trabajo que es para un patrón que nos está tratando muy bien y que está pagando un servicio profesional bueno mucho bla 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 al rato seguimos platicando ya voy a darle ya tengo la pasta aquí lista lo tengo que batir pero vamos a ir a traer agua y a dónde tenemos que traer agua en la casa del gringuito porque aquí todavía no está habilitado el agua me voy a llevar esta otra cubeta que está en cambio y aquí me voy a llevar mi viejón está haciendo un vídeo porque lo ha explicado un chinito cómo se hace el trabajo lo que pasa es que ayer precisamente ayer fíjense cómo son las cosas precisamente ayer le marcó un chino o coreano no sé dónde era era chino coreano para este coreano le dijo oye carlos necesito que regreses acá a los ángeles a trabajar conmigo te voy a pagar 250 dólares de diario ya tu hijo 200 por favor regresa dice a para no es que yo ya tengo un compromiso acá y ya di mi palabra desde hace tiempo pues no puedo rajarme miren qué bonito día a ver si está chingón bueno todos están chingones los días y de aquí para adelante espero que ya no haya falla con este culerito mi papá está hablando todavía con el coreano creo que onda le hice el vídeo explica a los camaradas porque hice ese vídeo para el coreano ok es un patrón que tuve allá en los ángeles y me preguntó el carro dice necesito que me explique cómo cómo sacar las dos veinte para poner una lavandería y poner una estufa de eléctrica digo ok entonces y ahorita se lo dice pero está bien fácil yo trabajé con él mucho tiempo y le estuve en ese y tiene 50 años en el corea y ahora si le quiere pagar los dos cincuenta o ya me dijo que me vaya porque me necesita que me estuvo rogando que quiere que yo que me da dos cincuenta le digo mira ya nos comprometimos aquí ángeles hasta diciembre maybe como dijeron acá los cabachos a may puede ser que sea hasta diciembre del 23 no sabemos cuando vayamos a acabar viejo porque la verdad no sabemos pero vamos a tratar de terminar pronto porque pues yo quiero que ya que aquí que algo random se vaya allá a la ciudad para que se distraiga un poquito no pues yo tampoco me quiero separar de usted viejo en la neta dicen los camaradas que lo vieron triste en el vídeo anterior si no la verdad si la bueno miren la tristeza es una cosa y preocupación yo no estaba triste es lo que yo yo estaba pensando cuál es la reacción de este muchacho yo le he dicho a él y como se lo digo a ustedes cuando no estén a gusto con algo como dijera mi mi camarada el de colombia este marcelino hay que usar el diálogo como dice nuestro presidente lópez obrador hay que usar el diálogo yo esperaba eso entonces ya hasta que reventó un día ese día que me vieron ahí sentado con el palito en la mano estaba yo agarrando el palito y pensando él me estaba contando cómo se sentía y todo digo pues si está fácil la cosa le digo no te preocupes te estás jugando en un vasito de agua le digo mira aquí lo vamos a esperar ahorita ahorita vamos a hablar con él lo que vaya a tronar va a tronar no estamos peleando con el patrón estamos discutiendo el punto de trabajo que no se confunden las cosas el punto de trabajo se discute está bien viejo gracias porque es tu consejo la neta así si me ayudan machín viejo y a todos los camaradas que me comentan ahí mujeres y hombres gracias por todos sus consejos que me dan los estoy poniendo muy en práctica nombre camarada hasta va a recular para atrás del gringuito porque según él me trajo dos más de estas cubetas para terminar pero la neta hace falta un chingo que ya le vengo echando mi capa se ríe se ríe porque tengo que echarle a todo a toda la casa cuenta les encargue yo para yo le encargue 10 y es cubeta me trajo dos que dice que con dos se puede acabar a lo mejor quiere a lo mejor quiere que le eche tierra viejo y que la combine no tengo que blanquear todas las paredes todas todas las paredes se tienen que retornillar porque como es vieja las paredes y tienen clavos en algunas se sumen y se sume la pared y sale el clavito aquí hace falta un chingo de trabajo amigo de pasta y de mucha cosa pero vamos a ver cómo recula para atrás como los camarones el patrón no ha llegado del gringuito está acostumbrado a decirle patrón pero bueno ya trajo las lámparas que van a ir aquí arriba podía le eche la primera mano a todos amigos todavía tiene su primera mano donde me hacía falta rellenar que también en la ventana vamos a ver al viejón se me está acabando la pasta ya la llevo a la mitad me queda una nada más hoy va a tener que ir al gringuito lo va a mandar por otras tres y viejón se está riendo vamos a caer a la onda viejo ese es un trabajo profesional para no chingaderas la neta eso que besos y está ahí en el pegamento que salió perdón le estoy estorbando a mi papá que anda le quito esta madre de aquí la viejón vamos a poner la pura y ese como les digo es un trabajo chingón cuántos años de carpintero tuvo usted para 14 años tenía cuando empezó la carpintería 63 hagan su resta y quítenle 14 años a 63 y eso es lo que lleva la experiencia y es chulada para falta poquitito para la hora de lonche yo home una mierda nada más falta ya llegó el patrón por allá anda ahorita lo hace que me haga un saludo para algo rando vamos a ver qué me dice no 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 están platicando ahí porque están viendo algo del trabajo ahorita lo hacemos vamos a ver porque mi papá lo está pero after you go can you do my favorite for my for my friends yeah can you say hello oh in spanish spanish hola algo random sure yeah here maybe you get on your name no 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 for my friend oh no 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 hola 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 algo random hola 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 a ver que comemos ahorita disculpen el reguero que tenemos acá adentro porque no hemos limpiado, vamos a limpiar el sábado y traje esta cubeta para que limpiemos pueden ver hay un montón de basurita regada y sin más preámbulos, ahí los dejo y les grabo cuando vayamos a comer frijolitos, frijolitos negros del último saco dijeron por ahí ese es con albura y los que sean mexicanos sabrán de lo que hablo, pero sin ofender amigos, unos vistecitos unos huevitos, mi papá con sus frijoles a comer pa y siempre mi papá, este es su vicio miren, esto que está aquí es su vicio de mi papá, se acabó la hora de lonche y ahora vamos por los saludos, a ver viejo avientense un saludón acá, mamalón para los amigos, vamos a continuar con los saludos aquí por este canal donde este muchachón se acuerda de ustedes a cada rato bueno, aquí vamos con el otro saludo la página número 5 enviamos saludos a Torres Mendoza un fuerte saludo desde acá de los estados un abrazo Yael Castillo saludos Yael Castillo que estás vas camino a Tijuana o maybe ya estés en Tijuana Yael Castillo ya está en Tijuana por cierto amigos es un camarada que me habló por Instagram y pues amigo feliz cumpleaños hoy es tu cumpleaños hoy que estoy grabando este video me lo dijiste esa noche y pues cuídate mucho cuida ese pie también y vas a pasar continuemos ok un saludo muy hermoso para Mirna Orozco ella dice hoy sí me hicieron llorar qué bonito video y nos manda un abrazo y es recíproco Mirna te mandamos un abrazo hermoso y sé feliz en Navidad en Manuel Sánchez lo sentimos por lo de tu abuelito de 91 años Marcelino buen contenido en tus mensajes Marcelino y eres muy acertado muy explicativo en tus mensajes te mandamos un abrazo hermoso te está sacando un premio Marcelino continúa así que te va a llegar un premio por ahí ok no le diga ya usted le está contando todo es un adelantito Reinalda Cortés continuaremos con la otra lista en el próximo momento así está camaradas y pues un adelantito que les voy a decir traemos una idea entre manos ahí todavía no la hemos pues afinado bien machín pero quiero darle un premio a ciertas personas igual y no sea mucho pero me salió a mí a mi apá del corazón y esperen el video esperen el contenido que algo por ahí voy a tramar para que les llegue algo ustedes no se preocupen que si yo no me preocupo menos ustedes yo creo que allá anda la migra vigilando miren ahí está el avioneta por allá me iba pasando pues no es la migra viejo y si es esos que vean en avionetas si son los millonetas de aquí y si después no la pela me vuelvo a brincar el muro aquí este dice como dice ese corrido 300 veces como dice ese corrido no me lo sé que dice que a mí la migra me agarró 300 veces pero jamás me domó a mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio se los cobraré a sus paisanos ájua ándele cabrón hasta cantante salió está contento viejón yo también hace 19 años cuando venía yo para acá escucha uno en los helicópteros de la migra decía el camarada aquel que nos pasó dice el mosco el mosco tírense boca abajo y se tiraban se tiraban porque yo no por eso lo agarraron entonces por eso no pasó a la primera pinche viejo loco y nada más se ríe no viejo se tiene que tirar y se tiene que poner a gata yo soy gente de que muero pagado oiga oiga por ahí salió soy como águila solitaria oiga pero por ahí salió un comentario que dijo que estamos mal que debemos hacer todo lo que el patrón te diga yo quiero preguntarle a esa persona si el patrón a ti te da un buen dinero y te dice agáchate ponte a gatita te pondrías a gata ya que estás diciendo de que harías todo lo que el patrón te diga como usted es hombre yo pienso que acuérdense bueno depende de que país es este muchacho pero yo soy del país de donde vean somos azteca de corazón si tú lees la historia sabe que le dijeron a Cuauhtemus le dijeron donde está el tesoro le dijo Hernán Cortés y le dices no sé nada y le dice el otro el que estaba también ahí amarrado de las patas y le estaban quemando los pies y le dice ya dile Cuauhtemus ya dile porque no aguanto y le dijo Cuauhtemus así sin ser cobardes acaso crees que yo estoy en un lecho de rosa y murió Cuauhtemus y no dijo dónde estaba ese tesoro que te quiero entender con esto amigo que tú tienes que ser un hombre bien parado y defender tus derechos y no ser humillado por nadie así nomás quedó buen consejo al rato me va a decir otra anécdota para los camaradas a ver si se sabe otra porque yo veo que usted tiene un repertorio lleno de anécdotas y si no te valoran en donde estás trabajando no vas a hacer lo que aquel te diga como dijo mi amigo verdad lo que te diga el patrón no muévete de ahí acuérdense toda agua estancada cría moscos insectos bacterias y apesta así que el agua que se mueve tiene vida pues ya vámonos viendo amigo ya casi es hora de entrar nos quedan 15 minutos pero vámonos caminando un ratito platicando aquí con el viejón la neta doy gracias por tener a este padre así de jodido como se mira pero a nada crean amigo yo así hablo con mi papá y así nos llevamos no, doy gracias de tener a este viejón que para la mecha como le saqué cana yo ven todas estas canas que tiene aquí en la barba todas esas se las saqué yo por acá las otras canas se las sacó mi hermano Carlos por la otra cana se las sacó mi otro hermano menor si, si, si y que viejo éramos un dolor de cabeza para usted la neta no, no, no es como todos los niños todos los niños buenos y sanos es inquieto eso sí yo los eduqué de una manera muy diferente a como me educó mi papá francamente mi papá a mí no me educó me dejó rienda suelta que el mundo me educara pero yo estudié yo soy netamente yo soy en carrera ingeniero agrónomo yo les he contado yo les he contado a los camaradas viejos que nosotros queríamos arreglar todo esto aquí así para tener el material en orden macizo pero que decía el patrón viejo eso decía miren todo el cochinero que hay arriba de las hojas está la insolación a veces necesitamos herramientas y material pero no se encuentran no sabemos dónde están porque pues todo anda regado por donde quiera aquí vamos a empezar a meter orden nosotros exactamente vamos a agarrar unas dos o tres horas una hora cuando menos todos los días en la tarde a las cinco de la tarde salir para empezar a hacer la neta que sí porque hay un cochinero miren todo esto que está aquí yo me imagino que el día todo eso que está ya tirado de acá el día que nos cayera de sorpresa los dueños de esta casa pueden tener un mal concepto no de nosotros sino de la persona que es su familia de ellos y eso es muy feo el área de trabajo debe de estar limpia el área de trabajo debe de estar le voy a un recorrido aquí pequeñito camaradas para que se den una idea miren por acá tenemos el este que vamos a poner en el baño que sería el espejo por acá tenemos las lavadoras por acá ya ni sé qué chingado hay porque solamente vine a tirarlo porque aquel gringuito me decía ya deja todo eso ahí rápido porque es pérdida de tiempo acomodar no pues está cabrón miren las maderas ni siquiera las cubrimos porque él no quiso como no son de él pues le vale cachete y tenemos al viejón disfrutando su hora del break todavía y todavía nos hacen falta todavía nos quedan 10 nos quedan 12 minutos 12 minutos 12 y 48 a huevos las cosas como son así estamos camaradas ni robar bien felices exactamente chulada y esta le falta un montón de trabajo machín que le hace falta se va a chingar otro saludo a ver ya de una vez los últimos dígalo para que no se sientan aquí mis camaradas así es pero antes de esto fíjense que hay algo que les quiero decir muy fácil nada difícil así es